Esta semana se emitió la resolución a través de la cual se reconoce la deuda que tienen las empresas públicas municipales en liquidación. Con aquellas personas que hicieron sus reclamaciones oportunamente, el proceso podría cerrarse definitivamente a mediados del próximo año. El proceso de liquidación de las empresas municipales ha entrado en su recta final tras la emisión de una resolución en la que se reconoce la deuda y se especifican los valores a pagar a cada una de las personas vinculadas al trámite. Hemos publicado la resolución 034 por medio de la cual el gerente liquidador se pronuncia sobre la calificación y graduación de las acreencias que fueron oportunamente presentadas dentro del proceso liquidatorio. Esta resolución está publicada en nuestras carteleras, en las oficinas, al igual que en nuestra página web, en el banner principal y en el capítulo de normatividad vigente. Allí ustedes pueden descargarla y les queda fácil su consulta. De igual manera, para las personas que estén interesadas, se hará obviamente la publicación de ley en un diario de amplia circulación nacional, como es el Diario El Espectador, el próximo domingo 29 de octubre de 2017. Precisamente, Diego, aquí pueden observar la primera hoja del facsímil de la resolución, la cual consta de 52 folios y allí están establecidas todas las condiciones que rigieron este proceso de calificación y graduación, al igual que los aspectos que son subsiguientes. ¿Qué podemos encontrar allí? El nombre de cada persona, qué se le reconoció, cuánto se le reconoció y a quiénes se le rechazó. Obviamente, se indican las causales por las cuales se efectuaron rechazos de valores reclamados. Si todo marcha según lo planeado, la historia podría concluir a mediados del próximo año. Muy pronto iniciaría el avalúo de los bienes para ponerlos a la venta. Una vez que den firme esta resolución, pues obviamente seguiremos agotando los pasos subsiguientes. Por ahora, estamos trabajando en la actualización de los avalúos de los bienes a efectos de ser ofertados en primera instancia a entidades públicas, posteriormente a los particulares y una vez vendidos con esos recursos, proceder al pago. Las acreencias de las empresas municipales se encuentran alrededor de los 4 mil millones de pesos.